Así, gracias. Un saludo para toda la teleaudiencia de Cuba Visión Internacional. En efecto, nos encontramos en la central provincia de Ciego de Ávila, donde en solo unas horas dará inicio la vigésimo primera edición del festival Piña Colaba, un evento que no solo reúne música, sino también juventud, artistas, invitados, actrices, actores, y también músicos de otras latitudes del mundo que nos visitan en esta central provincia, en el mayor jolgorio musical del centro de Cuba. Previo a esta jornada de inauguración, ya estuvo sesionando y está sesionando en estos momentos una nueva edición del simposio Música y Juventud, donde, entre otros temas, se está hablando sobre la herencia haitiana y el saber femenino, también un acercamiento a la cultura haitiana, taller sobre la música popular y jazz dedicado a la obra de Nelson Oney Peña y Rumba Ávila, un encuentro con la rumba en Ciego de Ávila. También la sede de la asociación Hermanos Saíz estará siendo la sede de un taller sobre semblanzas de Panamá, música y danzas con los invitados extranjeros, precisamente, que están asistiendo a este festival. Hoy, en la inauguración, estará ofreciendo un concierto a Arnaldo y su talismán, quien es el presidente del festival Piña Colada, y también, a partir de mañana, día jueves, comenzará la Cruzada Cultural, con un recorrido por las comunidades y también se estarán llegando a centros penitenciarios, centros educacionales, no solo los músicos, sino también los actores y actrices que están presentes en esta vigésima primera edición del festival Piña Colada. Algunos de los artistas que estarán regalando su música durante las próximas jornadas, pues son Diva, Michael Blanco, Isabel Delgado, también los locales motivos personales, y también, como ya se ha anunciado, hay artistas de otras latitudes, como República Dominicana, Panamá y Puerto Rico. Sobre estos y otros detalles, estaremos ofreciendo otros reportes en próximos espacios informativos de Cuba Noticias y también a través de nuestras plataformas digitales. Yo ahora devuelvo la señal hasta el estudio en La Habana.